Hola a todos, aquí estoy con los pimientos asados quitándole los pellejillos, os va a sorprender para que los voy a usar, todo lo que sean pellejos, lo que son cuando ahora mismo los calabacines, podemos darle a una pasta fresca los sabores, no tirar las cáscaras, utilizarlas, yo voy a utilizar estos pellejillos, voy a hacer una crema de calabacín y voy a hacer una pasta fresca con sabor pimientos, ahora continuamos, voy a seguir con la tarea las peladuras que son muy, que tienen mucha sustancia, tienen muchas vitaminas, no para hacerlas con la pasta, aquí tengo 100 gramos de harina, para 100 gramos de harina vamos a utilizar, aquí se le echa un poquito de agua para ayudarlo, vamos a utilizar de este líquido unos 50 gramos y un poquito de bicarbonato, como una de estos, para que no pierda el color, voy a triturar y ahora nos vemos, con las peladuras del pimiento también vamos a hacer lo mismo, lo que voy a poner aquí y el también ¿Vale? 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 Aquí he puesto los calabacines, media cebolla y un puerro. Y ahora lo que hago es la moreo, que se crecen un poquito, como se sofrían un poquito. Y después le agregaré una casilla de estas de caldo de verdura, ahora le echarse la hecha, aquí está la pimienta, me he pasado la pimienta, pero bueno, mi caldito se va a quedar. Y después también le echaremos esto, ¿cómo se llama?, levadura nutricional para darle un sabor a queso. Y aquí tenemos esto, aquí lo tengo ya, que le he echado su aceite de girasol, vamos a dejarlo aquí, que se vaya haciendo con un poquito de aceite. Porque ahora ya daremos tiritas, las pondremos en un plato para hacer tiritas, y ya los cosemos. Nos ayudamos con harina, allí ya tengo puestas las verdes, pero no se nos quede, un poquito de harina. Le vamos dando, ya, que se os queden finitas, que se os queden finitas. Ahí tengo las verdes ya cosiéndose, cosiendo aquí las... Y ahora ya con el cortapasta, va a ir... Cortándolas a vuestro gusto. De anchas, o de más gorditas, o menos gorditas. Allí ya están las verdes, voy a sacarlas para que las veáis. Esto ya está haciendo, ahora las pasaré. Y las dejamos en un platillo, para después acompañar. Si las podéis meter en agua fría, directa, mejor, porque se quedan mejor. Así que voy a seguir con las rojas. Gracias. 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 suben arriba. En cuanto que suben arriba ya las tenéis. Y ahora ya pasaré así que se puede pasar en la crema y ahora os la presento. Ya lo tenemos aquí tenemos los otros cosidos y ahora le echaré pues dos cucharadas. Ya es al gusto aquí lo que ustedes veáis para que tenga un saborcito a queso. Y voy a pasarlo y ahora ya os lo presento todo. Bueno y aquí hemos llegado ya al final. Ya hemos pasado la crema ahí tenéis que tantearle si os gusta más sal, más pimienta, cucharón. Le echamos uno de pimiento y vamos a ver los verdes, el verde. Y otro de verde. Y aquí por mi terminación es con lo que salió de la de esta, de la del calabacín pues ya le pongo como unas cositas de decoración. Y ya tenemos nuestro platillo y muy barato. Espero que os guste. saludita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!